Oh, eres bonita, bella de verdad Oh, tu cinturita me hace chacachar Oh, eres mi cielo, donde quiero estar Me haces sentir alas y me haces volar Oh, eres mi no tiempo ni te esconde, rosa te quiero cortar Oh, eres un ángel del cielo, eres un cero en la oscuridad Oh, eres mi no tiempo ni te esconde, rosa te quiero alcanzar Oh, eres para mi consuelo, si volvieras seré, te volveré a amar Oh, eres bonita, bella de verdad Oh, tu cinturita me hace chacachar Oh, eres un cielo, donde quiero estar Me haces sentir alas y me haces volar Oh, eres mi no tiempo ni te esconde, rosa te quiero cortar Oh, eres un ángel del cielo, eres un cero en la oscuridad Oh, eres mi no tiempo ni te esconde, rosa te quiero cortar Oh, eres para mi consuelo, si volvieras seré, te volveré a amar Oh, eres mi no tiempo ni te esconde, rosa te quiero cortar Oh, eres un ángel del cielo, eres un cero en la oscuridad Oh, eres mi no tiempo ni te esconde, rosa te quiero cortar Oh, eres mi no tiempo ni te esconde, rosa te quiero cortar Oh, eres para mi consuelo, si volvieras seré, te volveré a amar Oh, eres mi no tiempo ni te esconde, rosa te quiero cortar Oh, eres mi no tiempo ni te esconde, rosa te quiero cortar